Policías municipales que aprobaron sus exámenes de control y confianza recibirán un recurso económico del programa de fortalecimiento para la seguridad. Al quedar un sobrante del dinero destinado a la homologación salarial, anunció el enlace local Ricardo Escudero Pozos. El funcionario señaló que en estos momentos Fortasec cerró el año fiscal y trabajan en los últimos detalles de cancelación de la cuenta federal. Se cerró el año fiscal, nosotros estamos ahorita con los últimos detalles de cancelación de la cuenta federal y la cuenta de la coparticipación. Hay que hacer mención de que de la cuenta de la coparticipación se destinó el dinero a la homologación salarial y posteriormente ahí quedó un sobrante. Por ahí el presidente municipal el día 22 de diciembre hizo público ahí a los elementos que vamos a tratar de que ese sobrante se les distribuya de manera equitativa a todos los que estén evaluados y aprobados. Va a tardar un poquito porque son trámites, tenemos que hacer cancelación de cuentas, hacer un coordinarme con Codesol que ellos son los que de ahí se agarra el dinero del ramo 33 para la coparticipación. Entonces tengo que cancelar la cuenta, regresar el dinero al ramo 33 y posteriormente coordinarme con ellos cómo lo vamos a hacer para sacar ese... ¿De cuánto está tu ramo? Indicó que el alcalde Jorge Terán Juárez informa a los elementos de la Policía Municipal que el sobrante fue de 369.394 pesos, los cuales distribuirán de manera equitativa entre los policías que estén evaluados y aprobados. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. Gracias.